¿Qué tal amigos y amigas? Somos los Elegantes. Vamos a presentarles por ahí uno de los temas, los temas grabados. Se llama el tema de lo más valioso en mí. Para todos los enamorados, suéltale. Eso. Elegantes. 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 Yo. Elegantes. Elegantes. las noches tu me deja dormir mi beso amor amor en verdad que me ha hecho mi corazón feliz en mil te quiero hoy quiero expresarte que me gustas que no puedo vivir sin ti yo te prometo amor eterno ese es lo que siento por ti por ti yo daría por ti lo más valioso en mí y somos eso el rincón los filles que nos preguntan es que te lo digo y lo que piensan es este gran sentimiento en las noches tu me deja me da Amor eterno, mi corazón, con ti ese mil te quiero Hoy quiero expresarte que me gustas, que no puedo vivir sin ti Yo te prometo amor eterno, pues es lo que siento por ti Por ti, yo daría lo más valioso en mí Amor eterno, amigos Amor eterno, amigos Amor eterno, amigos Gracias.